Bienvenidos queridos suscriptores a su canal Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Síganos para que no se pierdan ningún video. Fanilu publicó el video que tenía preparado para el cumpleaños de Mauricio Leal. Hoy, el afamado estilista estaría cumpliendo otro año de vida y la cantante no dudó en hacer lo que tenían planeado, aunque con un sinsabor. De ese modo, fueron varias las celebridades que utilizaron sus redes sociales y se pronunciaron, una vez más, lamentando la noticia de su partida. Fanilu, por ejemplo, reveló un video que había grabado a su lado semanas atrás y que, según ella, vería la luz este 24 de noviembre con motivo de su natalicio. Se suponía que este video lo subiríamos juntos. Hoy, 11, 24, en el día de tu cumpleaños, lo publicó con un gran sinsabor. Sin embargo, al verlo sonrió porque eso eras tú, Mauricio Leal. Amor, talento, nobleza y, sobre todo, generosidad. Hoy celebramos todo eso. ¡Feliz cumpleaños hasta el cielo! El video, según lo que deja entrever, parece ser el adelanto de una canción que sacarían juntos y según la melodía, tendría como objetivo homenajear a una joven y a su abuela. Mientras que en el video se ve cómo les hacen arreglos estéticos en uno de los centros de estética y belleza que el estilista tenía en Bogotá. Jamás podré asimilar tu partida, Mau, pero sé que estás en un mejor lugar y con una excelente compañía, tu madre bella, el gran amor de tu vida. Te voy a extrañar demasiado. Te me fuiste muy pronto, mi baby. Me quedo con tu música y tu bello recuerdo. Te amo. Fue el conmovedor mensaje con el que la cantante acompañó su publicación. Suscríbete, dale like, comparte y sigue conectado con nosotros. Adiós. Adiós.